Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Hemos vuelto a GarrysBot, estamos con TTT, con Lu, con Gola y con Exo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Pero qué dices, tío? ¿Has visto mi helicóptero o le he plegado las alas? Pero si es mío, ha flipado Eh, qué genio, ¿no? ¿No está la rota? Está plegado, ¿sabes? ¿Qué dices? Eh, despliegalo, tío, vámonos por aquí Despliegalo, entiéndelo ¡Eh, qué pasa! Oye, no encuentro armas Sí, va a haber que meterse por la puerta misteriosa número uno Hay un kerino por ahí, hay que ir para ahí ¡Uh, tío! ¡Tíos, qué viaje, chaval! Mira, salió volando Ah, mira, tengo un arma Ahora, si fuera el traidor, podría matar ¿Aquí se puede entrar o qué? Dale ahí, pulsa el... Eh, doble pulpa, yo no lo meto, eh Ay, guay, ¿esto? Yo voy, yo voy ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Pasa tú primero? ¿Pero hola? ¿Gona? Por la cara Un campo eléctrico, a ver, he pegado un tiro por si... Yo creo que es Gona, eh, el traidor y tal Pero, ¿por qué dispara? No, mira, no Pero este chaval es tonto, este chaval es tonto Es el Exo, eh, seguro Eh, eh, venga, hasta luego, amigos Que yo no soy yo No, voy a salir yo, no te digo el tío Anda Yo no soy, me dice, tiene más morro Verá que... Quedáis dos y... No, yo no soy No, si eres tú, Sara, lo que pasa es que lo has visto mal Claro El Gona va pasando a la Exo Lleva tanto la Gona Ha empezado él, eh, o sea... Eh, eh, Sara, vente, 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 vente Sara, vente, Sara, un momento Necesitamos una fusoria para poder andar esto, tío Pues esto no se mueve nada, tío ¿Seguro? No, no se mueve, mira Oooo ¿Y los barriles estos? Me cago en la puta Me acabo de morir Es que no te puede fiar de esta gente What happened? Pero que le pega un palazo y se ha explotado ya Pero donde estoy, ay dios Pero porque me mata, o sea Muerto, no, Borsa, espero Sí, claro, sí, sí, salió catapuntón infinito Te juro que... El gatito Al final me lo digo, ¿sabes? Hombre, vamos Claro, eso es una mierda de arma, compañero Eso no mata, tío Da amor, nada más Si fueran hamster aún le mordían, pero un gato Que te hacen un gato Aquí hay una caseta que igual se puede entrar en ella No me mates, Morsa, por favor Lo siento, ¿me perdonas, Sara? Sí, pero no me mates Con la granada de los huevos Ah, ostras, aquí he muerto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía Hola, hay un pavo muerto Flipa, eh En el búnker tiene que haber más cosas misteriosas Yo me voy para el búnker Uy, cojones Uy, ¿de qué? Uy de, como diciendo ¡Sara! ¡No te da, hombre! ¿Qué dices? Mira, 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 mira Mira, looser Aquí detrás Qué buena sala, tío Bendita, bendita, parfala Me hiciste la magia de tu coro Mira, looser Me hiciste la magia sala Me hiciste mucho la magia Ostras, aquí hay un cimbred Qué guapo ¿Perdona? Claro, es que yo estoy mirando esto Madre mía flipas, eh No tengo armas, un momento ¿No tienes armas? No Revientale, Sara, que eres la traidora No, no, no Te da un tiro Y no te hago daño, tío Otro tiro A ver, a ver Si va, Kik Pero que te estoy pegando con un rifle en la cabeza Tendría que haberte matado ¿Esto qué tiene de calibre? Calibre 33 Balas de goma espuma Oye, parece que el búnker ha sido asaltado por zombies o algo así Ah, puede ser, Gona, compruébalo, tío O sea, está muerto o queda Madre mía No, no, estoy... Estaba en el búnker Ya voy a por Sara, ¿vale? Uy Sara, traidoria No sé de qué me hablas Me está esperando la puerta, ¿sabes? A ver Jogoso no, 289 Hostias me voy a reventar Cuerpo a tierra, Gona Ay, Tommy, Tommy Mentira No le he echado daño ni una vez No No, no me ha dado Hostias Ahora sí Casi Espérame, podemos hablarlo, Sara Madre mía, Gona Pero, compañero, donde te metes Me he quedado sin balas, tío Tengo que recargar ¿En serio? ¿Tío? ¡Oh! ¡Qué mala gente! Me metí más con lo de las balas Claro, tío. Es el papel que tengo que llevar a cabo Compañero. Ven aquí El papel Aquí tiene que haber armas Yo creo que esto Se abre Estas puertas giradas que se abren Que aquí había una escopeta ¿Dónde estás? Hola por favor una entrada para el cine a las 7 y media de gladiator que me gusta mucho mucho Me gusta mucho Igual estás un poco en el pasado ya Versión 4K 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 en 3D Si te encierro y disparo a los barriles mueres? No, no Pero Sara ya no lo podemos joder Lo podemos haber matado Sara ¿Que haces cara mierda? Yo creo que eres tu blue en realidad A lo mejor es tu niña No jore 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 Yo creo que es el Yo creo que es Sara ¿Quién? ¿El Gona? ¿Quién? Es que el Gona es habitual ya también Yo creo que es Sara tío pero vamos osea Buah De cantidad Individed A mi me dejais eh Va a ser el Exo eh Vale el Gona eh Va a ser el Exo Vale es Gona Venga jugamos a lo de escondite Nos tiene el bunker ¿Ves? Y Gona ya no se ve Es el Aquí Hijo ¿Hay que buscar al puto Gona? ¿En serio? ¡Pero no! ¡Sala! Joder Pero se ha girado en plan Súper rápido y me ha matado ¿Pero por qué? Los muertos comen pipas Los muertos comen pipas en septiembre Que traidora Y en octubre y en diciembre chaval Todo el año Los muertos están comiendo pipas Desde que mueren Hasta siempre El Gona El Gona se ha ido ya casi a otra ciudad Sash Creo que me he pasado viajando ¿Qué coño es esto? Que el Gona se ha ido al final del mundo Hostia No hay más Me han cortado un pie Se han cortado un pie ¿Qué? No sé tío ¿Dónde está el Gona? Esto es más grande chaval Voy 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 para allá El Gona digamos que está a 30 metros por debajo de ti Ah muy bien He cogido un ascensor Estoy subiendo Te ha ido a matar las cañas El Gona Está subiendo en el ascensor ¿Qué ascensor? Ese ¿En serio? ¿En serio hay dos plantas? ¿En serio me está esperando? No, hay uno ahí ¿Pero dónde? Es como un sótano Una mina Coño, para allá al fondo Sara Para allá al fondo Para allá al fondo Esto no me lo dejo a dir Lo bueno está esperando Sara De veras Sorpresa Que se mueva el Gona Sorpresa No Que mala Tío Que fuerte tío Encima estaba en la jubilada No he visto nada He ido a mi de ahora subiendo Para allá Tu 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 Y tiene sorpresa al Gona ¿Sabes? Y se le ve la armilla por aquí Sorpresa Con toda cada cartón que tiene Que traidora Que guapo tío Pues claro Era traidora Si Gona Cartón 89 ¿Hasta aún darte cuenta? Cartón Eh Gona Tu próximo Nick Cartón 79 Venga vale Para la semana que viene ¿Has pillado algo ahí dentro? ¿Dónde me dispares? Yo te disparo Hola, hola, hola ¿Quién me ha tirado fuego? Hijo de puta El Gona ya está por ahí escondido, ¿verdad? Ah, voy a tener que entrar por armas, eh No tengo Ah, míralo, míralo Si está aquí, si está aquí Míralo Cierra la portada, por favor No, 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 que le pego con una palanca Sara, Sara Sara, tu sabes quién es verdad Ay, que me quemo Sara ¿Sabes quién es verdad? Tú Sara 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 Tú No, no me vienes, que no soy yo, no soy yo ¿Dónde vas, tripao? Mátalo, Lu Esto no me baja el karma Yo, yo creo que, a que va a ser Sara Lucer ¿En serio? Yo no soy, te lo juro Te lo juro, Lu Los tripas comen muertos Si, morimos los dos ¿Sabes? Nos va a activar trampas y vamos a morir Lo sabes Y los Taz In the middle Oua Oh, no Esa alarma, eso no me gusta, vámonos Esa alarma es como una, es una bomba nuclear Gona, ¿qué has hecho? ¿Eh? Vámonos, 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 vámonos amigos, vámonos ¿Pero a dónde? Aquí, aquí No me fío nada, tío, no me fío nada Que yo no soy, Sara, mira, me quito eso Que poco me estoy fiando de ti, tío Que yo no soy, te lo juro Buah, es que que poco me estoy fiando, eh Me vas a pegar un tiro, en plan excusa de que soy yo Te tengo la cabeza enfilada con la escopeta, o sea, tú verás Uy, yo no sé ni dónde estáis Yo, mátame, sí, me da igual, mátame, venga, mátame Sácate niño, que no veo ¿En qué zona estáis? Escapando de una piu, piu, piu Es una goma nuclear Es un huevo de ajedrez, ¿no? Mira otra vez Eso es un huevo marciano, ¿no? ¿Pero es que sabéis ido por el ascensor? Sí, sí, ¿y tú? Mira, para colarnos ¡Ah, déjame en mí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, pero no cura, no! ¡Eh, qué guapo! Está guapo el búnker este, eh Pero no se mueve, joder, está duro como una piedra Pero igual no se puede mover el carro, ¿sabes? Vale, el goma está arriba porque hay amos ascensores Hay amos ascensores Mira, mira, mira ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, y aquí hay otra movida! Ahora molaría que nos diera un susto Y en plan... Mira, 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 mira ¿Qué haces? ¿Qué se abre esto, amigos? Voy para allá ¿Qué grande, tío? ¿Qué ha sido eso de ella? Sí, 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 es que... Esto está muy oscuro, no me inspira nada de confianza, eh Bueno, en cualquier momento Sara nos va a pegar un tiro Hay cadáveres por todos lados, tío Fijaos, es increíble Sí, tío, es el nuevo Half-Life Half-Life te confirmes Half-Life, Half-Life 8 Hijo de puta Hijo de puta La ha matado Hijo de puta Hijo de puta Sabe el que a mí se ha quedado en plan... Mierda Hijo de puta Hijo de puta Yo estaba esperando para dispararle pero no quería darle Hijo de puta Hijo de puta Va a ser la morsa, tío Que yo no soy Sara, te lo juro Mira, 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 Sara Mira Cuidao, 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 cuidao Pero avisa un poquito antes, ¿sabes? Hombre, cuando entró por la puerta Hostia, el traidor, chaval Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí Esperamos que os hayáis pasado un buen rato con nosotros Y nos vemos pronto Dadle muchos likes al vídeo si es así Y queréis más Garry's Mod, hasta luego ¡Adiós!